Y ahora nos vamos, con mi carnal, el sonido, la sombra, en USA, hasta Queens, Nueva York Y ahora nos vamos, con mi carnal, el sonido, la sombra, en USA, hasta Queens, Nueva York Y escucha esto, Carlos Ortiz, el defamado, soldado, en Brooklyn, Nueva York Y ahora nos vamos, con mi carnal, el sonido, la sombra, en USA, hasta Queens, Nueva York Y ahora nos vamos, con mi carnal, el sonido, la sombra, en USA, hasta Queens, Nueva York Gózalas, Arturo Ortiz, y las estrellas, del éxito Gózalas, Arturo Ortiz, y las estrellas, del éxito Y que retumen esos graves ¡Fui! ¡Fui! ¡Gracias! ¡Gracias!